La pregunta del principio, ¿es esta la reforma que necesita Argentina o estamos encarando por el lado equivocado? A ver, yo creo que se necesita una reforma laboral 100%. Digo, pero me parece que para ser justos en la evaluación de qué es lo que se necesita hacer y qué no, hay que considerar que el mercado de trabajo en parte no funciona en la economía argentina porque hace más de 10 años que la economía argentina no crece. Entonces, asignarle todo la culpa al mal desempeño del mercado de trabajo a la legislación laboral es un argumento político para tratar de reducir la protección de los trabajadores. ¿Por qué te digo esto? Porque algunas de las reformas y los ejes que se están planteando en este modelo no mejoran en lo más mínimo la calidad ni la reducción de la litigiosidad como plantean los empresarios que es un tema que hay que debatir. La cuestión es cómo hacemos al mismo tiempo un proceso de reforma donde se fomente la generación de empleo donde se reduzcan los conflictos que tiene pero que se respeten y se defiendan y pueda alcanzar a más parte de los trabajadores los beneficios de una legislación laboral que es necesaria. Digo, te extiendo un poco acá porque se plantea como que este es el único camino, ¿no? Hay que bajar las protecciones a los trabajadores y a las organizaciones sindicales porque así se genera empleo. Y cuando uno mira el mundo hoy, no en la década del 90, hoy hay reformas en proceso ya con muy buenos resultados que no toman ese camino. Por ejemplo, en España se ha buscado reformas donde protegiendo al trabajador, donde extendiendo el plazo de los contratos hasta tiempo indefinido, se logran mejores resultados que simplemente por esto. Entonces, la idea es discutamos honestamente cuáles son los problemas del mercado de trabajo y ahí discutimos entre todos, trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo cuáles son las mejores betas para atender esos problemas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gabriela lo saluda. Uno de los puntos importantes y que a mi manera de ver, por eso se lo quiero preguntar, lo que produce es mayor desprotección y a lo sumo también puede traer un fraude laboral, es que la empresa que subcontrata a partir de ahora no va a ser considerada empleadora. La empresa que contrata a una empresa que subcontrata no va a ser considerada contratadora. No me cierra el tema de la protección allí al trabajador. Bueno, a ver, efectivamente uno de los puntos más debatibles de lo que están tratando de hacer aprobar es este esquema de tercerización donde intentan que quede totalmente separada la empresa contratista de la contratante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá lo que abre la puerta es a un proceso de fraude laboral gigante porque yo puedo tener una empresa grande que tiene ciertas regulaciones, que tiene espalda financiera y de productividad como para hacerse cargo de todas estas protecciones de los trabajadores, pero por el simple hecho de subcontratar queda absolutamente fuera de las obligaciones de la legislación laboral. Y te sumo a una cosa más que opera en conjunto con la tercerización de la que vos estás hablando, que es la cuestión del trabajador independiente con colaboradores. Porque las dos operan juntas, porque entonces yo puedo tener una empresa de 100, 200 empleados y empiezo un proceso donde despido o aparto de mi empresa a esos trabajadores y los recontrato como un trabajador independiente con colaboradores. Entonces, una empresa de 100 empleados se puede convertir en 20 trabajadores independientes con hasta 5 colaboradores. Ninguno de ellos cumple la legislación laboral, ninguno de ellos tiene protección contra el despido, ni vacaciones pagas, ni días por enfermedad, por estudio, no tiene nada. Son todos monotributistas. Entonces, no es simplemente el problema de que la tercerización desconecta totalmente una empresa grande que terceriza y entonces todos los trabajadores son simplemente de la que termina contratándolos, sino que además, en conjunto, el paquete de reforma laboral que se están poniendo puede convertir una empresa grande en muchos monotributistas sueltos donde la legislación laboral ya no opera más. Ese es el objetivo de la ley y por eso planteo, acá no se puede decir que están tratando de mejorar la situación laboral. Lo que están tratando es de formalizar la precariedad. Esto es que todos sean monotributistas, sea correctamente aplicada esa figura o no. Es ir a un mundo donde somos todos monotributistas, no hay negociación colectiva, no hay salario mínimo, no hay beneficios. Ese es el objetivo y por eso es tan dañina esta reforma que, imagínense lo que era el proyecto original para que inclusive el gobierno lo llame light. y por eso es tan dañina. Y ya está.